Mañana Luciano Pereira y el domingo, Noche de Paz, Noche de Jazz. Qué espectáculo que estamos todos esperando, como lo hacemos todos los años. Y para hablar de esto e invitarnos a Gifre Balonzo, ¿cómo le va? ¿Qué hago yo acá? No sé, nos quería contarnos cómo poder ayudar a muchos chicos a través de Noche de Paz, Noche de Jazz. Sí, sí, es bueno lo que estamos haciendo. Muy bueno. De todos, ¿no? O sea, estoy contento, pero no estoy feliz. A ver. Yo creo que estamos con una cantidad de niños que nacen mal. Estamos haciendo esto porque estamos largando a la vida de chicos desnutridos, con un 40% de población pobre, con chicos indigentes. Sí, lo decíamos recién en la noticia, ¿no? Sí, lo damos. Chicos que nacen con una deficiencia estructural muy fuerte. Entonces, esto es muy limpio, es un paliativo. Estamos haciendo el esfuerzo para ayudar. Nosotros ya llevamos 32 años en la fundación. Sí. Hemos trabajado siempre los niños, pero nos trabajamos en una edad que ya están hechos. Claro. Y acá, no el gobierno, el Estado tiene que empezar a trabajar con políticas de Estado. Hay que atender desde que nacen. Sí. Pues según Manes, doctor Manes, ¿viste? Desde chiquito ya empieza ya a trabajar todo. Sí, sí. Entonces, después de echamos la culpa, delincuente, chico de 12 años, piraña. No, si son productos de todo eso. Claro. Bueno. O sea, no quiero bajarle, pero es para razonar, ¿no? O sea, sigamos apoyando, sigamos haciendo, nos está viendo muy bien. Esta mañana tenía un informe de que, digamos, un programa de mitad de la silla, con juguetes. Juguetes. Nuevos. Nuevos o usados en muy buenas condiciones. Sí, Jifreo, por si alguien estuvo como desenganchado, lo que hemos estado diciendo, pero igual por si alguien se desenganchó de lo último que hemos estado diciendo. El domingo, de nuevo, Sparkling Big Bang hace su concierto navideño frente a las puertas del Sheraton, acá muy cerca del Canadá. Ahí vemos imágenes de lo que pasó el año pasado. Y hay una gran platea, larga platea, ancha, lindísima platea para poder ver el show tranquilo, cómodo. Y se trata de esto, bien decía Jifreo Alonso, de poder canjear un juguete nuevo o que esté en muy buen estado por la posibilidad de estar cerca del show. Que es una de esas síntomas. De eso se trata el canje, ¿no? Digo, uno va, como siempre, a disfrutar estas cosas y de paso está con la mano extendida ayudando a un chiquitín y llevando una alegría. Lo bueno es que todos los años sumamos sillas. Cada vez va más gente, porque salís renovado. Yo lo digo, de ese espectáculo uno sale como esperanzado. Hay una energía tan hermosa en esta época de Navidad, de esperanza. Entonces está bueno, la vas a pasar bien y de paso vas a colaborar con muchos chicos. Es un espectáculo que tiene una magia especial. No pasa, no sé si coinciden. Este año además se suma, porque el año pasado fue el sparking con el coro de la municipalidad de la ciudad. Y este año se suma el coro de Niños Cantores de Mendoza. Así que, digo, menú completo este año. Y hay que seguir apoyando, hay que seguir trabajando. ¿Dónde se hace el canje exactamente? En el Sheraton. En el mismo Sheraton. Sí, sí, sí. Digo, porque la gente por ahí va a venir, como escucha el mensaje por acá, va a venir a la puerta del canal. Se vengan, nos tengamos ya. ¿Ven por acá o vamos a montar? Estamos cerquita. Estamos cerquita. Es que se todo. Pero lo bueno es eso. De verdad que esto, que la gente lo sepa, la Fundación trabaja todo el año. Es un poco lo que vos decías. Esta época está bueno dar una mano. Digo, todos nos solidarizamos para que alguien tenga un regalito, un plato de comida en su mesa. Pero la Fundación no para. No descartemos los otros. Tenemos que seguir peleando. Yo hace muchos años hablo con los políticos. Lo que pasa es que los políticos pasan, tienen otro. Entonces hay que hacer política de Estado. Hay que trabajar sobre una línea que de ahí no se puede pasar nada. ¿Puedo decir algo? Alguien tiene que poner el gancho, ¿cierto? Hay que poner el gancho en ese compromiso. O sea, a ver, la pobreza es política de Estado. Pongo el gancho y que quede el compromiso para adelante. Lo tienen que poner todos. Todos los partidos, todos los integrantes. Es un gancho muy fácil. O sea, aparte porque hay que hacerla con mucho amor. Es para los niños. Es lo que... La humanidad comienza ahí. Y nosotros estamos destruyendo al comienzo de nuestra humanidad. Sí. Queremos un país mejor y estamos haciendo niños peores. No cierran. Total. Ahí están los problemas. Hay que acompañar al niño, por lo menos, hasta los 8 o 10 años. Pero ¿de qué nace? Sí. Atender la madre. ¿Cuántas veces un paquete de leche fue vendido para cambiar por un paquete de vino? Todo eso hay que controlarlo. Entonces hay que acercarlo. El Estado tiene que estar trabajando en eso. Se vemos poco. Se ven pocos niños al principio. Pero hay que trabajar sobre eso. Vas a ver qué población dentro de 50, 100 años. Yo, qué curiosidad. Lo voy a ver yo, 100 años. Sí, pero... Ustedes también, nos vamos a ver todos. No, pero hay que apostar a ese futuro. Tenemos que empezar a sembrar. ¿Cómo cuesta que entiendan eso la gente que tiene Estado, no? Pero el Estado hay que hacerlo de todo. Yo sigo peleando. Me dan pocas bolas. Pero hay que seguir insistiendo. Por lo pronto, en esa peleita diaria que hacen las fundaciones, las organizaciones, las fundaciones, todo lo que son correctamente, hay que estar. La peleita diaria hay que hacerla todos los días. La colaboración de la gente y esa solidaridad hay que hacerla. Pero no olvidemos lo otro. Si no estamos trabajando medio sobre la línea de flotación, nada más. Sí. Vamos al fondo. Sí, sí, de acuerdo. Totalmente. Y depende de cada uno y hacerlo, ¿no? Debo, vos estás en casa, podés ayudar. Tal vez abrís la puerta y te encontrás con un niño que está pidiendo ayuda. Miralo, acercate. Porque también eso pasa y que en la vorágine del día a día, a veces tenemos situaciones para ayudar y no nos detenemos a hacerlo un cachito del día. Son 10 minutos, 15 minutos. Esos niños vienen de hogares que han sido esos mismos niños que no los dios volan a nadie. Es una cadena. Sí. Cuando vos ves delincuentes, son hijos de delincuentes. Porque están encadenados y es normal para ellos. Este es el tema. Que hay un chico de 18 años que es un piraña, que roba, que nada. Es normal, es su vida. Porque su papá y su abuelo... Entonces, esto hay que cortar. Si no cortamos ahí, la epidemia sigue. Y la única vacuna es el amor de ese chiquito. Nada más, no hay otra vacuna. Estoy pensando, sería fantástico porque estamos promoviendo que vayas con un juguete nuevo o que realmente esté en muy buen estado, que esté como si lo hubieras recién sacado del blister, del envoltorio, por una silla. Una silla solidaria para ver... Qué bueno sería que, si se agotan las sillas y te quedaste con el juguete de la mano, lo mismo lo entregues. Aunque vayas a estar paradito al lado de la valla de contención. Eso es obvio. Digo, si hay, no sé cuántas sillas hay, muchas. Sí. Muchas, por el que haya 500 sillas o 600 sillas. Bueno, que haya mil juguetes. De las otras 400 personas que estén rodeando la platea. Por lo menos vamos a valiar un segmento que... Hay chicos que no han tenido un juguete en su vida y tienen 10 años. Claro, claro. Estas dos instituciones que van a trabajar, que están juntando esos juguetes, hay que estar en esas zonas inhóspitas, ¿no? De chicos que no saben de ver un cumpleaños. Sí, sí, sí. Y nosotros estamos muy cómodos viviendo acá en la ciudad. Pero hay que estar, hay que metérsela adentro. Chicos, discúlpenme, le he tirado pálidas permanente. No, no, no. Porque a mí me hace falta un remesón para, un baño de realidad, ¿no? Hay que ponerse en acción. Gracias, sí, creo. Porque si hay que ponerse en acción y hay que ayudar y totalmente. No, no, ayudar hay que seguir ayudando. Siempre, siempre. Pero vamos al origen. Ayúdenme ustedes, que son comunicadores. Vamos a ayudar. Estamos a ayudar. Gracias, gracias. El domingo, 21 a 30, gran concierto, el Sparkling, concierto navideño, Noche de Paz, Noche de Jazz, Canal 9 de la Fundación de Todo Corazón, te está invitando, lleva tu juguete al Sheraton, aquí cerquita, que es el productor de La Reta, y te vas a llevar una silla para que puedas ver de cerquita y vivir de cerca el show. No te llevé la silla, de un momento. No, no, no. Que no hagas el pase para llegar la silla. Se está pegando. No, no te llevas. Se entendió que se lleva la silla, no, no. No te llevas la silla, no, dejála, se está pegando. No, te llevas la ubicación, te llevas la ubicación. Y yo te digo. ¿Qué? No te llevé la silla. No te llevé la silla. ¿La has visto correr por la ciudad con la silla? No, 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 pero yo ando con muebles por la calle. Esa opinión de por ahí, alguno. Yo la he visto correr la reposera. No, no, no hay que llevarse lo que no es nuestro. Nunca jamás.